Gran fiesta bailable en Cololaca Lempira, ameniza Skybird Discoz Móvil, DJ Melgar, DJ Torres, en el estreno de su nuevo Boom Bass de Skybird Discoz Móvil, que Cololaca Lempira será testigo, que no te lo cuenten, ven y vívelo con nosotros, este sábado 28 de septiembre, a partir de las 7 de las noches hasta el amanecer, en beneficio de Atlético Lempira, equipo de fútbol de Cololaca, patrocinado por Movimiento del Partido Libre, encabezado por la candidata alcalde, licenciada Enoe Melgar Guardado, candidato a vicealcalde, Eric Donaldo Melgar, y candidato a diputado por el departamento de Lempira, José Enamorado, y la joven Noelia Melgar, lugar casa de Christopher Melgar, a un costado del parque central de Cololaca Lempira, venta de cervezas bien frías y ricos bocadillos, precios totalmente populares, no te la puedes perder, estará fenomenal.